Contanos, Bele. Fer, vos sabés que estamos trabajando en lo que es la zona oeste de Rosario, precisamente en la zona de México y Urquiza, exactamente en este lugar. Vos sabés que hay un transformador a muy poquitos metros desde este lugar y hay un corte muy importante de energía eléctrica. Estamos con alguno de los vecinos. Vamos a recordar, de norte a sur, desde Eva Perón hasta San Lorenzo, están sin energía y también de este a oeste, en la zona de Colombia hasta Circunvalación. Son datos que nos estaban aportando recién los voceros de la empresa provincial de la energía, un corte que fue cerca de las 9 de la noche y donde estuvieron trabajando desde anoche, desde esta mañana. Vamos a hablar con alguno de los vecinos que nos decían, bueno, ya nos imaginamos que iba a suceder esto. ¿Qué escuchó, señora Noche? Buen día. Buenos días. No, el ruido fue, a ver, no sé si se puede decir una explosión, pero no es una, no son ruidos, es como que si flotara algo y un destello. Bien. Un destello. ¿Desde ese momento están sin luz? Estamos sin luz. Estuvieron trabajando hasta las 12 y media, una, sí, vinieron varias cuadrillas, pero la luz no ha vuelto. Bien. ¿Esto ya ha sucedido en alguna otra oportunidad, señora, teniendo, bueno, este transformador tan importante, acá a muy pocos metros de su casa? Varias veces. ¿Qué tal? Buen día. Mira, yo la verdad que no estaba anoche en casa y llegamos como a las 11 más o menos y nos encontramos con que no había luz y, bueno, hasta ahora que no hay, y, bueno, ahora me estaban comentando los vecinos que más o menos desde las 9 de la noche y esto sí ya ha pasado varias veces. En verano temblamos porque me acuerdo hace poco hubo una explosión que hizo mucho calor. Estaba justo yo en la puerta y, bueno, se vio todo el chisporroteo y, sí, generalmente se arregla enseguida, pero ya esto me preocupa porque son muchas horas y hay que estar viendo qué hace uno con todo lo que tiene en la heladera que se echa a perder y, bueno, ojalá que se solucione porque estando acá cerquita siempre hay algún problema, sobre todo en verano, que la verdad que, bueno, preocupa. ¿Hicieron los reclamos pertinentes? Siempre, siempre que, ni bien se corta, siempre yo llamo. Anoche llamé cuando llegué y me comentaron que ya sabían que había algún inconveniente, pero que no habían podido localizar de qué se trataba. Y ahora me estaban comentando que habían dicho algo de la EPE que era algo subterráneo, pero no sé decirte exactamente qué es lo que pasó. Ya te digo que me encontré con esto anoche y, bueno, seguimos sin luz y espero que se solucione pronto. Con paciencia, señora. Claro, porque primero fue que era una línea, que era aérea. Fue cuando vinieron, que trajeron la escalera grande, subieron arriba y todo, pero no era aérea, ahora dicen que es subterránea. Bien, a esperar un poco más. Les agradecemos mucho, ¿eh? Muy amables. Bueno, Fer, algunas de las vecinas, en este caso, contando acerca de lo que escucharon anoche, si te parece, vamos a volver entonces a remarcar, de norte a sur, el corte es desde Eva Perón hasta San Lorenzo y de este a oeste, el corte es desde Colombia hasta Avenida Circunvalación. Recién también hablábamos con parte de los voceros de la empresa provincial de la energía, nos decían que la idea es que lo puedan resolver antes del mediodía, en caso de que esto se complique y que no se pueda resolver hasta antes del mediodía, van a evaluar la posibilidad de poner un generador en este lugar para volver a darle energía entonces a todos estos vecinos que están afectados. La idea es que no se cumplan más de 12 horas sin luz entonces de estos vecinos acá, con este radio que recién estábamos mencionando en la zona oeste de Rosario. Están trabajando en este transformador, hace minutos nada más se fueron los operarios, están trabajando ahora a una o dos cuadras, porque van detectando diferentes lugares donde se puede resolver este inconveniente, así que bueno, ya estaremos atentos para que esto se resuelva cuanto antes, porque imagínate la preocupación de vecinos, uno se va poniendo ansioso cuando pasan las horas y se encuentra sin luz en su casa. Sin duda. Vele, todavía con una camperita hay que salir, ¿templó un poquito o sigue fresco? ¿Templó un poquito, te diría? No mucho, pero un poquito mejor, que a las 7 de la mañana me da la sensación que mermó el viento, entonces no tenés ese frío que por ahí molestaba un poquito más. Hay un poquito de viento, no se siente tanto, pero camperita liviana vas a andar bien, bien livianito, porque me parece que allá a lo lejos está queriendo, de a poquito salir entre medio de las nubes el sol, así que si empieza a calentar vamos a estar mucho mejor. Volvemos en un rato, hasta luego. Volvemos en un rato.